La tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos. Guillermo Londoño te la batería. Yo salí de la Universidad de La Salle. Estudié medicina veterinaria en la Universidad de La Salle. Entré en el 90, en el año 95. Salí de la universidad en el primer semestre. Me fui a Canadá primero. Después llegué en el 96 a finales a la Universidad de Wisconsin. En la Universidad de Wisconsin, ellos tenían un laboratorio que se llamaba el BRTL, que era el Bobine Reproductive Biotechnology Lab. Ese era un laboratorio que producía embriones in vitro, pero ellos los estaban trabajando a manera muy de investigación. Es más, de ahí es donde ellos envían los ositos para la producción de la oveja Dolly en Inglaterra. Este laboratorio lo manejaba un profesor que era el decano de la Universidad de Wisconsin en Ciencias Animales, que se llamaba Jack Rolach. Y la mentalidad que tenía Jack Rolach era lograr producir un embrión in vitro de muy, muy buena calidad, pero a muy, muy bajo precio. Él siempre decía que deberíamos poder llegar a producir un embrión F1, virolando, hembra, que ese embrión iba a servir para acabar con la bruna en el mundo, que iba a servir para que se lograra producir la proteína necesaria a través de las vacas de leche en el trópico. En ese momento, la tecnología como tal no funcionaba de la mejor manera. La producción de ositos era muy baja por vaca, llegábamos a producir 5 o 6 ositos en la aspiración. La fertilización o fecundación de estos mismos no llegaba al 25% y las tasas de preñez rondaban el 20 o el 25%. Hoy día ya la tecnología ha cambiado, ya el promedio por aspiración por vaca ha aumentado muchísimo. Los técnicos son más especializados. El clivaje de estos embriones ha llegado a tener el 40 o el 50%. Las tasas de preñez han llegado a estar entre el 50 y el 60%. Adquirí la técnica, la práctica en la aspiración, la práctica en la producción en el laboratorio y la práctica en la transferencia. Eso fue muy importante para darle inicio a CGR. Y de ahí nace el nombre de CGR Biotecnología. Pues este profesor siempre me llamaba CGR. CGR, let's go, CGR, vamos a aspirar, vamos a trabajar. Así se llamaba. Entonces cuando llegué a Colombia y fui a montar la compañía, le colocamos CGR Biotecnología Reproductiva. Las siglas de mi nombre, Carlos Gutiérrez Roballo. Así es como nace CGR. CGR nace con la expectativa primero de la investigación. Después pasamos a entrar un poco más en la comercialización, la parte de educación. Y esa es la fundación de CGR. Estamos en CGR Biotecnología Reproductiva en Zipaquirá, Cundinamarca. Vamos a hablar un poco de manejo de animales para pistas, para IATF, embriones, colecta de semen y un poco de nutrición. Básicamente la nutrición para los animales estabulados que tenemos aquí es dependiendo de los requerimientos que ellos necesiten. Tanto para vacas, para hacerles IATF, como para los toros que están en colecta o las vacas donadoras que tenemos. La idea es no engrasar los animales. Nosotros acomodamos unas dietas para cada tipo de animales. Los animales, toros muy cebados, muy engrasados, no dan buena calidad de semen. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar unas dietas estrictas, dándole libertades a los animales para que expresen bien su comportamiento, su calidad y sobre todo su genética. Son animales que no están 100% estabulados. Nosotros les damos libertades para que salgan, se desestresen, dos, tres horas al día, a veces un día, dependiendo del comportamiento de cada animal. Para las vacas en IATF, nosotros llevamos un control riguroso todos los meses, purgas, vacunas, vitaminas, un pesaje mensual. Y dependiendo al peso, a la raza, a la calidad de la novilla, pues entramos con una dieta, muchos pueden decir especial, pero pues es básicamente cumplir con los requerimientos que necesita el animal. Se les da, si están en potrero, pasto de corte, se suplementa con algo de silo, sal a voluntad, agua permanente las 24 horas. Para los toros se maneja una dieta también simple, la idea es no tener animales muy engrasados para que den buena calidad de semen. El manejo de los toros es similar al de las vacas, es sacarlos, que se desestresen, un baño cada 15, cada 20 días, que se relajen. Y dependiendo de las pruebas que den en el laboratorio, acomodamos las dietas, si les subimos más al concentrado, más al silo, si les bajamos. Entonces básicamente es eso lo que manejamos aquí en CGR, acomodando siempre las dietas para el bienestar animal. Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería Una tradición de nuestro pasado, con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos. Guillermo Londoño Talabartería Sillas de baquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia Gracias. 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 Gracias.